El dolor se apoderó de la casa de la familia del hondureño Franklin Mesa de 25 años de edad, amante del saxofón y la música, quien murió en el autobús que se precipitó al vacío. Una fotografía y una vela permanecían en el ataúd del joven que no volvió con vida a su casa. Su tía comentó que Franklin se dirigía hacia una graduación en Tegucigalpa, pero lamentablemente no logró llegar. Franklin para nosotros fue como un hijo. Oiga bien, 25 años, él nunca salió de la casa, nunca lo dejó hasta ayer que fue para siempre. Es un dolor que sentimos nosotros, que lo criamos. Franklin para nosotros era como un hijo, no sobrino. Su mentor, quien no pudo contener sus emociones, explicó que era uno de los mejores músicos y deja un gran legado. Fue un joven que nos dejó un gran legado. Eso no muere ahí, su obra sigue, su obra sigue viva por medio de todo lo que él representa. Otro funeral que ha causado profunda tristeza en el pueblo lanchano es el de don Ignacio Hernández, quien había regresado hace un mes de Estados Unidos después de permanecer siete años ganándose la vida. Y ayer se dirigía hacia Puerto Cortés para retirar un vehículo que había enviado desde allá. Para 11 Noticias, Carolina Martínez.